hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 427 a lo mejor al leer el título del episodio del podcast habrás pensado ya está lorenzo con sus exageraciones pero nada más lejos de la realidad en este caso te puedo decir que seguro seguro que me he quedado corto de entre todos los portapapeles bueno mejor dicho de entre todos los gestores de portapapeles y aunque a lo largo del episodio del podcast lo vaya a llamar portapapeles por simplificar siempre me estoy refiriendo a gestor del portapapeles como te decía de entre todos los gestores de portapapeles con los que he estado trabajando durante todos estos últimos años ya sea en linux en los distintos sistemas en los distintos entornos de escritorio como en windows en el único entorno de escritorio que hay sin lugar a dudas el mejor portapapeles que he podido utilizar hasta el momento el mejor gestor de portapapeles es sin lugar a dudas pano es sin lugar a dudas el gestor de portapapeles que te voy a hablar en este episodio del podcast y te vengo a hablar por dos razones particulares por una porque creo que cuando descubras cuando encuentres cuando pruebes este gestor de portapapeles te darás cuenta que hasta el momento pues has estado trabajando con gestores de portapapeles de segunda eso por un lado y luego por otro lado porque para mí ha supuesto un cambio de mentalidad importante llevo aproximadamente unos cuatro o cinco años desarrollando extensiones para nomsell en concreto desde un poco antes desde la ubucon 2018 en el que presenté gracias a marcos costales una charla hablando sobre cómo extender ubuntu con javascript cómo extender la funcionalidad de ubuntu utilizando precisamente este lenguaje de programación bueno pues desde ese momento he estado desarrollando distintas extensiones para nomsell algunas extensiones son más parecidas a las a los indicadores tradicionales que siempre hemos utilizado y otras que trasgreden ligeramente o en cierta medida los indicadores actuales pero no solamente te permite hacer indicadores de los conocidos como los indicadores del tiempo indicadores sobre el estado del funcionamiento de tu equipo etcétera etcétera te permite hacer completas aplicaciones pero aquí en este episodio del podcast quiero ceñirme un poco a lo que son indicadores y en concreto al gestor de portapapeles porque para mí como te digo ha supuesto un importante cambio en mi mentalidad lo cierto es que como bien sabes un gestor de portapapeles el portapapeles es probablemente una de las herramientas que más utilizamos ya sean linux windows macos da lo mismo el sistema operativo que estés utilizando da lo mismo el entorno de escritorio que utilices da lo mismo todo los atajos de teclado que probablemente conozcas si conoces pocos son control c y control v y los vas a utilizar prácticamente en cualquier sistema operativo y te voy a decir más en linux no solamente tienes un portapapeles sino que tienes dos tienes dos portapapeles disponibles para ti dos portapapeles completamente a tu disposición y si esto no lo sabías te recomiendo que leas el artículo historia de dos portapapeles que publiqué hace ya algún tiempo y cuyo enlace te dejo en las notas del podcast pero muchos usuarios los lo que echamos realmente de menos en linux es precisamente un gestor de portapapeles si está muy bien tener dos portapapeles en lugar de uno incluso tener una miriada de portapapeles pero cómo gestionarlos si me refiero a no tener un gestor de portapapeles que venga instalado de caja por lo menos en ubuntu en otros entornos de escritorio supongo que los tendrá pero en ubuntu no y esto en concreto me supone un fastidio porque es cierto que gestores de portapapeles en el entorno o en cualquier entorno de linux vas a encontrar a decenas pero cuál es el mejor cuál es el más útil de todos y llega aquí y aquí es donde voy a meter la parte de la queja generalizada y es que dentro del mundo linux seguro seguro que en cualquier momento has oído quejarte de la multitud de opciones que tienes a tu disposición que tienes una gran variedad de distribuciones nos quejamos que tenemos una gran variedad de entornos de escritorio nos quejamos y ahora tenemos una gran variedad o por lo menos varios sistemas de paquetería nos quejamos en general nos quejamos de absolutamente todo y esto qué solución le ponemos qué solución le ponemos a todo esto o qué es lo que pensamos pues en general el pensamiento que tenemos todos es que si todos los esfuerzos que se dedican a tener distintos entornos de escritorio distintas distribuciones distintos sistemas de paquetería se centrarán o se enfocaran en un solo entorno de escritorio un solo sistema operativo perdón un solo entorno distribución o una sola sistema de paquetería nos iría mucho mejor porque todos los esfuerzos estarían centrados ahí sin embargo hoy en día mi pensamiento ha cambiado radicalmente hoy en día lo que pienso es que cuantos más entornos de escritorio tengamos mejor cuantas más distribuciones más tipos de distribuciones tengamos mejor y por supuesto cuantos más sistemas de paquetería tengamos mejor y es muy sencillo porque cuantos más entornos de escritorio más distribuciones o más sistemas de paquetería tengamos el poder recaerá en los usuarios seríamos los usuarios los que determinemos cuál es el entorno de escritorio preferido cuál es nuestra distribución preferida cuál es nuestro sistema de paquetería preferido o preferidos porque al final cuantos más hay los usuarios pueden elegir uno u otro si solamente tienes uno como sucede en windows o macos no tienes más opción que elegir ese y entonces el problema que tienes es que estás vendido a los desarrolladores tú vas a hacer lo que quieran los desarrolladores sin embargo aquí en linux las opción la opción es justo al contrario es el usuario el que decide exactamente el tipo de entorno de escritorio que quiere porque si todos nos movemos por ejemplo a nomshell los desarrolladores también se moverán a un nomshell si dentro de unos meses introducen una característica que no te gusta que es lo que vas a hacer cambiar cambiaremos todos por supuesto que esto no es un cambio brusco esto no se produce del día a la mañana del día o sea de la noche a la mañana sino que se produce a lo largo del tiempo y cuando se produce pues se van reconduciendo los esfuerzos eso por un lado y luego la otra conclusión a la que he llegado es que yo en mi caso particular no voy a dedicar esfuerzos a crear una nueva distribución a crear un nuevo entorno de escritorio a crear una nueva aplicación perdón una nueva sistema de paquetería lo que sí que quiero crear son aplicaciones quiero implementar aplicaciones y sobre todo aplicaciones como te diría yo aplicaciones con interfaz gráfica aplicaciones dirigidas al usuario para que en general el usuario no tenga que recurrir a la terminal que sí que yo soy un amante de la terminal eso es completamente cierto soy un ferviente defensor de la terminal pero yo también entiendo que la mayoría de usuarios no tenemos por qué usar la terminal es más a la mayoría de usuarios pues la terminal no le interesa con lo cual bueno pues centremos todos nuestros esfuerzos en desarrollar aplicaciones y esto lo uno justo con lo anterior con el desarrollo de aplicaciones que nos faciliten el trabajo que nos faciliten nuestra experiencia de usuario que cuando lleguemos a un sistema operativo cuando lleguemos a una distribución que cuando lleguemos a un entorno de escritorio y nos encontremos con esa aplicación marque la diferencia entre un sistema operativo como puede ser linux y macos o un sistema operativo como puede ser linux un entorno de escritorio como puede ser nomesel como puede ser kd plasma como puede ser xfce cualquiera de estas que vengan marcadas más por las aplicaciones que tenemos más por aquellas aplicaciones que marcan la diferencia que por el entorno de escritorio en sí porque al final lo que vas a trabajar es con las aplicaciones que tienes no te importa tanto el entorno de escritorio el entorno de escritorio debería de ser completamente transparente para ti en fin que me estoy emocionando y me estoy derivando o me estoy yendo del sitio porque lo siguiente que te quería hablar era precisamente lo que empezaba al principio del podcast hablándote sobre la bucón de 2018 en la bucón de 2018 como te decía presenté una charla en la que hablaba sobre cómo extender ubuntu con javascript y esto me llevó a dos conclusiones importantes la primera de ellas es que nom te permite desarrollar aplicaciones para el entorno de escritorio nom con prácticamente cualquier lenguaje de programación ya sea c c++ python haskell rast incluso javascript y cuando vi cuando descubrí que se podían desarrollar aplicaciones con javascript a mí me rompió todos los moldes porque esto evidentemente centraba los esfuerzos en toda la cantidad de desarrolladores que hay actualmente tanto para las páginas web tanto para la web en la parte de frontend como la parte de backend en node.js con la ventaja que tienes aquí con la ventaja que tienes en el caso de nom que no necesitas utilizar node.js para tus aplicaciones porque ya está integrado directamente gjs en el entorno de escritorio en el sistema operativo con lo cual con pocos conocimientos que tengas de javascript unos pocos conocimientos también de gtk aunque aquí a lo mejor te estoy engañando un poco hacen falta más pues puedes empezar a desarrollar aplicaciones y puedes desarrollar aplicaciones que van a utilizar en la parte de la cara javascript y la parte de atrás como todo funciona con c con lo cual serán aplicaciones relativamente rápidas pero el segundo de los aspectos es las posibilidades que ofrecían omshell porque pues porque hasta el momento todo lo que me he encontrado son aplicaciones que tienen como te diría yo y me refiero en este caso a los indicadores aplicaciones que simplemente son menús menús donde en un momento determinado ya se incorporó por ejemplo el tema de los interruptores se incorporaron algunas características pero no permitían las posibilidades que permite actualmente nomshell un indicador de los desarrollados actualmente con nomshell dan una gran cantidad de opciones verdaderamente impresionantes y de hecho en aquella charla de la ubucon 2018 hice una comparativa entre dos indicadores uno implementado con las tecnología tradicional y se trataba de un desarrollo que hice hace ya bastante tiempo de my weather indicator que actualmente se utiliza en otros entornos de escritorio no tanto en nomshell y por otro lado comparado con un indicador de previsión del tiempo que hay actualmente en nomshell la diferencia era brutal las posibilidades que te permite hacer con nomshell respecto a las posibilidades que tenemos con los tradicionales es simplemente apabullante con lo cual esto marcaba un antes y un después por lo menos para mí y me dio a empezar a desarrollar extensiones que fueran transgrediendo las características tradicionales de los indicadores y fui poco a poco pero sin embargo me quedé ahí me quedé un poco estancado con eso no pensé más allá y esto es precisamente lo que ha venido a romper este espectacular portapapeles lo que ha venido a romper mis moldes lo que ha venido a romper los límites que yo tenía establecidos porque al final si bien gtk y en concreto nomshell hace es ponernos más posibilidades a la hora de desarrollar nos da un framework mucho más amplio para crear nuestros indicadores un framework que es más rico en posibilidades pero eso no es todo luego hay una parte que es la parte de la imaginación una parte que es la parte de ir un poco más allá de pensar en un simple indicador de pensar en un simple menú mucho más allá pero no simplemente de hacerlo como hace la aplicación de la previsión que al final es un indicador con más posibilidades no es saltar dar un salto como te diría yo un salto transgredir los límites por así decirlos y esto es precisamente lo que ha hecho pano lo que ha hecho este espectacular portapapeles hace ya algún tiempo hace pues yo te diría que un par de años ya me planteé la posibilidad de hacer un portapapeles pues con más características un portapapeles en las que además de mostrarte entradas de texto te mostrará imágenes es decir que pudieras combinar tanto texto como imágenes y que se desplegaran pues en igual que los típicos menús aquí es donde tenía yo mi limitación esto estaba a mí me parecía muy interesante yo creía que esto era algo que era que podría ser impactante sin embargo me encontraba con una limitación y es que al final en vertical pues podía limitarlo a 7 8 10 entradas no muchas más porque si las le ponía muchas más tendría que empezar utilizar scrolls para que no se salieran y esto ya me parecía me resultó un inconveniente total que esto lo dejé aparcado ahí hace unas semanas o hace unos meses cuando vi pano cuando vi el espectacular portapapeles me di cuenta que a pesar de tener un framework que me daba muchas más posibilidades me había quedado en una visión cortoplacista pano lo que hace es en lugar de utilizar una ventana vertical un menú vertical lo que hace es en la parte inferior de tu escritorio mostrarte disponerte a modo de etiquetas a modo de post-it todas las entradas del portapapeles evidentemente no te las muestra todas simplemente te muestra 6 o 7 y esas mediante un scroll que te decía yo anteriormente puedes ir moviéndolas a izquierdas o derechas para ir buscando exactamente la entrada que bus la entrada que necesitas hasta aquí más o menos podría ser un poco lo que yo estaba planteando para lo que yo quería pero no exactamente hace cosas que son mucho más interesantes claro yo tenía uno de los primeros problemas problemas con los que me encontraba era precisamente que mis entradas al ser unas de texto otras imágenes cada una iba a tener una altura distinta al ponerlo como lo pone pano lo pone a modo de etiquetas a modo de post-it con lo cual todos los post-it tienen exactamente el mismo tamaño algunos tienen más contenido de texto o menos contenido de texto pero el tamaño del post-it es siempre igual con lo cual ese problema lo quitas el siguiente de los problemas es bien cuando tienes 8 o 9 o 10 entradas más o menos te vas a poder mover con facilidad pero y si tienes un historial de 100 entradas aquí tienes otro problema importante porque entonces moverte y buscar en esas 100 entradas ya empieza a complicarse esto de nuevo lo ha resuelto pano muy inteligentemente lo ha resuelto de la forma para que para mí es más brillante un buscador en el gestor de portapapeles además de incorporar todas las entradas ha incorporado un buscador de manera que te permite buscar no solamente texto sino cualquier cosa que pueda ser susceptible de ser buscada es decir si pones un enlace también lo va a buscar si pones un color también lo va a buscar esto también es muy interesante pero no solamente se queda en esto sino que además añade otra característica adicional y es que diferencia no solamente entre texto e imágenes sino además en el caso de texto te permite o te facilita diferenciar entre los distintos contenidos de texto es decir si tienes un color en lo que te va a mostrar en la etiqueta va a ser el color además de mostrarte el color en valor hexadecimal te va a mostrar en sí la etiqueta en ese color si lo que has copiado en el portapapeles es un trozo de código te va a mostrar ese trozo de código pero además te lo va a mostrar con un resaltado de sintaxis con lo cual pues es otra ventaja adicional si lo que has capturado es un enlace un enlace hacia una página web lo que te va a mostrar es una captura de esa página web lo que te va a mostrar es la imagen principal de esa página web junto con la sinopsis de la misma bueno vaya a todo aquello que está relacionado con el con el seo con el seo de la página el texto corto o la descripción la imagen el título todo eso te lo va a poner en fin que como ves no solamente te aporta la parte de diferenciar entre texto y imágenes sino que además te da un valor añadido claro todo esto es sencillamente espectacular pero además además de todo lo que te acabo de decir lo que tiene y lo que le da un plus añadido es que tiene una cuidada experiencia de usuario y me refiero a cuidada experiencia de usuario como a mí me gusta es decir que para moverte entre las distintas entradas que tienes en el gestor de portapapeles no necesitas el ratón puedes moverte directamente con las teclas de cursor es decir bueno incluso en el caso de que utilices los atajos de teclado de BIM con HJKL en este sentido a lo que vamos si para moverte entre las distintas entradas simplemente tienes que ir utilizar la flecha izquierda para ir hacia las entradas de la izquierda la flecha de derecha para las entradas a la derecha pero pongamos que estás en la primera de las entradas y pulsas la tecla izquierda lo que vas a ir va a ser a la caja de búsqueda y lo mismo si estás en la última de las entradas y pulsas la tecla derecha vas a ir también a la caja de entrada igualmente si pulsas arriba o abajo vas a cambiar de la de la lista de entradas del portapapeles a la caja de búsqueda y si en cualquiera de las entradas pulsas teclas tecleas algo lo que vas a teclearlo es directamente en la caja de texto con lo cual como ves está muy enfocado a tu productividad a que mejore sensiblemente tu interacción con el portapapeles algo que yo siempre he echado de menos quiero decir está muy bien tener un portapapeles está muy bien tener todas las opciones allí disponibles pero si al final tienes que recurrir al ratón para seleccionar una entrada u otra pues no lo veo práctico no lo veo cómodo sin embargo tal y como lo han planteado los desarrolladores de pano es espectacular por eso te digo que estoy súper encantado con este gestor de portapapeles algo que si no está en otros entornos de escritorio si no está en otros sistemas operativos sería algo para que se migrara algo para que se copiara directamente aquí al revés de lo que normalmente solemos hacer que solemos copiar de otros sistemas operativos a linux pues aquí suponiendo que no esté en otros sistemas operativos lo suyo sería copiarlo de aquí allí respecto a la instalación bueno la instalación es relativamente sencilla y digo relativamente sencilla porque si estás acostumbrado a instalar extensiones para numbshell pues simplemente tienes que ir a la página de numbshell buscar pano o directamente desde el enlace que te he dejado en las notas del podcast pulsar sobre él y desde el interruptor lo instala pero y aquí es donde digo que no es tan sencillo necesitas un par de paquetes para pues bueno pues para conseguir tenerlo todo funcionando y es que por debajo debajo del capó pano este gestor de portapapeles espectacular utiliza una vaya utiliza una base de datos una base de datos en ese culite que es la que te va a permitir bueno pues tener esto y que sea lo más rápido posible vaya está muy bien pensado es la forma sencilla de realizar búsquedas y que sea lo más práctica posible y luego aparte de eso también utiliza otro paquete que es para el tema del sonido porque te da la opción de que en caso de que hagas una captura sea se reproduzca un sonido he dejado en las notas del podcast tanto las opciones para instalar en ubuntu y derivados como en manjaro archi derivados respecto a la configuración otra de las características que tanto me gustan de este tipo de aplicaciones es una herramienta es un gestor de portapapeles que te da una gran cantidad de opciones desde dónde puedes guardar la base de datos cuántas entradas quieres tener es decir si quieres tener 5 10 100 500 los atajos de teclado para mostrar para previsualizar pano si quieres realizar la sincronización entre los dos portapapeles entre el primario y el secundario que te he dicho anteriormente que tenemos a nuestra disposición en linux si quieres reproducir un sonido cada vez que copies si quieres pegar el contenido del portapapeles en cualquier selección si quieres mantener la búsqueda la búsqueda que te he dicho que aparece en la caja de búsqueda si la quieres mantener cuando se oculta pano si quieres mostrar un indicador en la área de indicadores si quieres realizar la previsualización de los enlaces incluso puedes establecer una serie de aplicaciones en las que no quieres que se utilice pano para que no se utilice en fin que como ves las opciones y posibilidades que te da pano a la hora de funcionar son realmente espectaculares y esto es un poco lo que quería contarte no quería quedarme única y exclusivamente en lo que es las posibilidades y maravillas que te ofrece este gestor de portapapeles sino que quería ir un poco más allá quería contarte también mi experiencia desde el otro punto de vista desde el punto de vista del desarrollo porque esta aplicación porque este gestor de portapapeles me ha impactado tanto y por qué creo que es un cambio que hay que tener muy en cuenta esto me ha hecho reflexionar en dos cosas importantes la primera de las cuestiones es el tema de ir un paso más allá de lo que es el framework que sí que el framework no te tiene que limitar pero tampoco te tienes que limitar en hacer cosas que se hacen siempre de la misma manera es decir hay formas de hacer las cosas de distintas maneras hay formas de gestionar el portapapeles que no se habían establecido hasta el momento que tú no habías visto hasta el momento por esto quiero darle una vuelta no solamente a las extensiones que tengo implementadas hasta ahora sino al resto de extensiones quiero plantearme esto y luego por otro lado quería volver a incidir en las posibilidades que tienen los desarrolladores sobre todo los desarrolladores de frontend y bank que utilizan javascript para precisamente desarrollar para esto porque una de las carencias que tengo es precisamente la posibilidad de hacer frontales que sean realmente atractivos bueno cada uno es lo que es sí puedo hacer una api pero ese frontal me cuesta muchísimo más en fin esto es todo lo que quería contarte quería introducirte esta espectacular extensión este espectacular gestor de portapapeles y tanto es así que te recomendaría que lo probarás incluso en una máquina virtual que te instalarás ubuntu o cualquier otra distribución y probarás exactamente cómo funciona pano porque de verdad que te va a gustar y poco más espero que te haya gustado este episodio del podcast recordarte que para dar a conocer este episodio y bla 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 y que ha tarea con linux y para que llegue a todo el mundo en fin que puedes dejar cinco estrellitas en spotify puedes dejar un me gusta en apple podcast y por supuesto un comentario en ebox todo eso lo tienes a tu disposición recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fritpers.me para sospechosos habituales y casi no me sale y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con numcel pano y este fantástico gestor de portapapeles mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves o viernes ya veremos hasta luego adiós